Continuamos con este recorrido donde hoy la fiesta de la democracia del PRM en todo el país. Estamos en San Juan de la Maguana. David Herrera, cuatro veces diputado y aspirante alcalde en este municipio de Cabecera. ¿Cómo valora el civismo? ¿Cómo valora la participación de los PRM en esta convención? Bueno, tú sabes que nosotros decimos, o hay un refrán que dice que cuando el domingo va a ser bueno, desde el sábado se ve. Y justamente hoy es sábado. Lo que demuestra en el rostro de todos los votantes que están aquí, de las personas que estamos aquí, se refleja la alegría de que nosotros vamos a seguir teniendo un presidente de lujo. Al presidente Luis Abinader, lo que se ve hoy aquí, en esta fiesta de la democracia, es que para la que vienen en febrero, será de alegría nueva vez. Y la que vendrán para la presidencia de la República, alegría también. Nosotros vamos a ganar. El PRM cada día se fortalece más. El PRM cada día viene con mucho más poder a enfrentar los problemas de la República Dominicana. A esa gente que aún nos están viendo y están en su casa, que no han venido a participar, háganle la invitación. ¿Hasta qué hora estarán abiertas estas elecciones? Bueno, estarán abiertas hasta las 4 de la tarde, todo el día. Y hay posibilidad de que sea hasta las 5 de la tarde. Pero yo lo invito, que vengan mucho más temprano, que no esperen las 4 de la tarde. Y que vengan a disfrutar de todos los otros alegres que están aquí en la mañana de hoy. Muchas gracias.